¿Qué hay mejor que levantarte por la mañana o por la tarde o cuando estés viendo esto y tener buenas noticias? Buenas noticias del futuro de la Fórmula 1 y verlas aquí conmigo, ¿eh? ¿Qué plan hay mejor? ¿Qué plan? ¿Qué plan? Igual hay muchos, ¿vale? No, no busquéis, o sea, no busquéis, porque es que tiene que haber muchísimos, o sea, no, no, no... Más vale lo malo conocido, que soy yo en este caso para vosotros, que muchas cosas buenas que están por conocer y a saber lo que te podían alterar tu ritmo de vida, no, 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 quedaos aquí. Ha habido buenas noticias en la Fórmula 1 y es que se garantiza un poco la estabilidad hasta el año 2025 y ¿qué queréis que os diga? En etapa de pandemia garantizar la estabilidad de algo me parece bastante importante. Así que me alegra mucho saber que no ha habido problemas para este pacto de la concordia que va del año 2021 al 2025. O sea, pensaba que a pesar de todo y a pesar de la pandemia y a pesar de que la mayoría de equipos están muy mal económicamente iba a haber alguno que diera un poco la nota, ¿vale? O sea, yo pensaba eso, yo tenía preparado ya el vídeo esta semana de decir, joder, Ferrari, ¿por qué no firmas el pacto de la concordia? Y no, lo hicieron los primeros casi, de hecho. Así que, bien, me alegra saber que me equivocaba y que los equipos han sido responsables, han sido conscientes de la situación y han firmado todos para comprometerse con la categoría hasta 2025. Que esto no significa que todos los equipos vayan a estar hasta 2025, puede pasar que no, pero que salvo debacle, salvo quiebra económica de alguno, en principio todo se compromete con la categoría hasta el año 2025. Esto es algo que se ha hecho durante mucho tiempo, ¿vale? Han sido 12 meses de negociaciones, esto empezó antes de la pandemia, pero por la pandemia, pues se atrasó la firma hasta el 18 de agosto, que se puso como límite, y era una fecha en la que parecía que no se iba a llegar al acuerdo por todas estas movidas que hay ahora entre Renault, Racing Point, demandas y tal, pero se ha llegado, se ha llegado bien en su fecha y a mí me alegra. Y este compromiso, al fin y al cabo, de los equipos con la Fórmula 1 hasta el año 2025, pues también implica aceptar los cambios de normativa, que ya sabemos que entrarán en juego en 2022, la reducción salarial, y este tipo de asuntos, de verdad, que yo pensaba que iba a tener más polémica, pero me alegra saber que han sido responsables los equipos de Fórmula 1, es que yo no me lo esperaba, o sea, esto es algo que se lleva negociando 12 meses, insisto, que se ha atrasado por la pandemia, pero me sigue pareciendo sorprendente que todos los equipos hayan firmado tan rápido, o sea, es que no me lo esperaba, es que creo que no somos conscientes, en 2020 han pasado muchas cosas extrañas en la Fórmula 1, se ha hecho una lista de la Fórmula 1 de Amazon, patrocinada por Amazon, por los Amazon Web Services estos, en las cuales han puesto a Hekiko Blinden como el octavo piloto más rápido a una vuelta de la historia de la Fórmula 1, no, están pasando cosas muy locas en este año 2020, pero esta me parece de las que más, que ningún equipo haya querido dar la nota, que no haya llegado Ferrari y haya dicho, o un par de milloncitos, ¿no?, ¿o qué?, un par de milloncitos, pues dame esto, pues dame lo otro, o Mercedes, me da igual, ¿vale?, pero en este caso Ferrari, como es la que tiene derecho a Beto y estas cosas, eh, me sorprende mucho para bien, de verdad, o sea, es que estoy muy contento, no me lo esperaba, pero sí, lo han hecho, ha llegado Matías Binotto, ha dicho, eh, reducción salarial, como esta, yo te firmo, maravilloso, maravilloso, pero a la vez me preocupa un poco, porque si todos los equipos han firmado tan rápido este pacto de la concordia, es que todos los equipos están caninos, ¿vale?, caninos, para mis seguidores latinoamericanos, es una expresión que se usa para decir que están mal económicamente, o al menos yo la uso, no sé si eso está estandarizado, yo creo que sí. Eh, hemos tenido que llegar a una situación de pandemia y de crisis casi total en la Fórmula 1 económica, bueno, a nivel global, pero en la Fórmula 1 en especial también está afectando, para que los equipos se den cuenta que hay que ponerse de acuerdo para que la categoría se mantenga, que los caprichos de un equipo no sirven de nada, si no hay categoría donde ejercerlos, así que hemos tardado como 70 años en darnos cuenta, pero bien, bien, el ego de los equipos ha bajado, para garantizar el futuro de la competición, porque está muy bien que Ferrari pida privilegios, pero si no hay Fórmula 1, pues no hay donde aplicar esos privilegios, ¿vale? Hemos tardado 70 añitos, solo 70 añitos en pillar esta lógica tan aplastante, bien, la pandemia va a tener algo bueno, al menos en la Fórmula 1. Así que en general es una noticia muy positiva, porque han llegado todos a un acuerdo, pero a la vez me preocupa un poco por dentro, porque cómo estaría de mal la cosa para que se haya llegado al acuerdo tan rápido, ¿no? Pero bueno, y luego esto del pacto de la concordia también tiene truquitos, ¿vale? Obviamente equipos como Haas o equipos como Williams no han tenido problemas en firmar, lo quiero decir, a ellos les favorece, ¿vale? Se está buscando una reducción salarial y una normativa que haga que todos los equipos sean un poco más competitivos y que según ha dicho el propio Cheskeri, me parece que ha sido, que puede hacer podio cualquier equipo en cualquier carrera. Cosa que yo veo muy complicada, pero bueno, está bien prometerlo, ojalá. Así que evidentemente Haas y Williams, ya ves tú qué problema tienen en firmar eso, sabiendo dónde están, han dicho, sí, sí, yo, por supuesto, o sea, menos dinero y más igualdad en parrilla, por supuesto, ¿vale? Pero equipos como Mercedes o Ferrari, aunque Ferrari esté como es este año, pero bueno, equipos como Mercedes o Ferrari o los grandes, obviamente tan bien este pacto de la concordia no les viene, ¿vale? O sea, este cambio en la materia de 2022 también no les viene, así que habrá que ver y se irá viendo, e igual nunca se sabrá exactamente qué es lo que le ha prometido la FIA, la FIA no, perdón, Liberty Media, a Mercedes o a Ferrari. Especialmente a Mercedes, porque se estaba rumoreando desde hace tiempo que igual abandonaban la categoría, le está yendo muy bien en la Fórmula E, cada vez su proyecto ahí va creciendo más, y ya han dejado caer más de una vez, que bueno, su futuro es también muy eléctrico y tal, y en Fórmula 1, como ya tienen esta alianza que van a hacer el año que viene con Aston Martin, Racing Point, podrían quedarse como suministradores de motores, porque igual Toto Wolff se va a Aston Martin, que veremos qué pasa. Es una situación un poco rara la que ha tenido Mercedes estos últimos meses, se ha rumoreado mucho con que el equipo de Fórmula 1, a pesar de estar arrasando, no les estaba saliendo especialmente rentable a nivel económico al equipo alemán, entonces el rumor de que podía abandonar la categoría estaba ahí, pero a priori, salvo quiebra económica, se han comprometido a estar hasta el año 2025 en la categoría. Yo desde luego lo prefiero, yo desde luego lo prefiero, creo que no sería buena señal que el equipo que lleva dominando años en la Fórmula 1 desapareciera de repente, o sea, no hablaría bien de la categoría que un equipo que arrasa no tenga medios económicos para mantenerse, aunque evidentemente me gustaría que se quedara, pero en un nivel competitivo similar al resto, o sea, no con el nivel de abuso que tienen ahora mismo sobre el resto de equipos de la parrilla, pero veremos qué pasa. En principio, hay que creerse que Mercedes se ha comprometido a estar hasta 2025 en la Fórmula 1, y que lo de quedar solo como suministrador de motores y que Aston Martin fuera el nuevo Mercedes, pues no va a pasar al menos hasta 2025, veremos qué pasa. Insisto, al final sí, pactado con Corea, todo lo que tú quieras, pero si Mercedes quiere disolver su equipo y dejar a Aston Martin como su proyecto líder, o a McLaren en Mercedes como su proyecto líder, no lo va a impedir este pacto tampoco. En principio, el acuerdo es que sí, yo me quedo, pero luego los negocios son los negocios. Así que, por eso digo lo de los truquitos de Liberty a Mercedes o a Ferrari y tal, habrá que ver qué tipo de cosas les han prometido para comprometerse. Algo habrá, algo habrá escondidas que nunca sabremos de forma directa, pero que igual es tristemente necesario para que la categoría siga existiendo. La fórmula no es así, ¿vale? Es un negocio, hay muchísimo dinero por medio y hay que hacer cositas raras de vez en cuando para que se mantenga en lo que hay. Así que nada, yo me alegro, sigue siendo buena noticia, ¿vale? Es buena noticia que este pacto de Concordia se haya aprobado el periodo 2021-2025, luego veremos, porque a partir de ahí entramos en una etapa de cambio de motor, o que se ha prometido un cambio de motor, porque a estos híbridos les sale muy caro a los equipos hacerlo y quieren buscar otra fórmula, a lo mejor unos híbridos más sencillos o volver a... No se sabe, ¿vale? Todo eso se tiene que hablar en 2024 o 2023. Así que por ahora lo único que sabemos es que los 10 equipos de la parilla actual se comprometen a seguir hasta 2025. Y eso significa 5 años más de Haas. ¿No es una buenísima noticia? Claro que lo es. No me creo yo 5 años de Haas. No por ellos, ¿eh? O sea, sino porque Jin Haas igual llega un momento en el que se cansa de perder dinero y cierra el grifo, ¿vale? Porque está muy malita la cosa. Pero oye, oye, en principio el compromiso está ahí. ¿Vale? Así que me alegra saber que Haas seguirá otros 5 años y que al menos, al menos, tendremos estos 10 equipos los próximos años. Que esto no implica que no puedan entrar equipos nuevos. Ojo, ¿eh? Esto significa que los que hay ahora se comprometen a seguir. Ojalá entren más porque yo creo que un par de equipitos más vendrían muy bien a la categoría. Un par de equipitos más, bien, ¿vale? Un par de equipitos más serios. No proyectos absurdos de estos que tenemos en Fórmula 1 cada X años que no duran nada y sirven para pelear con el safety car el tiempo de vuelta rápida, ¿no? De eso no quiero. ¿Vale? Quiero equipitos serios. Así que, nada, hasta aquí el vídeo. Me apetecía explicar un poquito esto del pacto de la concordia. Porque he visto mucha gente celebrar lo del pacto de la concordia. Pero que no tengo muy claro que supieran lo que es, ¿vale? Como, pacto de la concordia, sí, vamos. Yo no sé si queda claro que esto simplemente es decir, sí, sí, yo acepto lo que viene hasta 2025. Ya está, ¿vale? Pero de ahí a que luego se respete hasta 2025 hay un trecho. Pero por ahora es buena noticia. Esto hace que la Fórmula 1 sea un poquito más estable, al menos hasta ese año. Y a nivel de sponsors y de dinero, pues esto viene bien, viene positivo. Porque si no hay dinero aquí, no tenemos categoría que disfrutar. No tenemos carrera. O sea, no tendríamos carreritas. Y a ver, ¿qué hago yo? ¿De qué me pongo a hablar yo ahora a estas alturas en YouTube? ¿De qué hablo yo ahora? ¿De qué hablaría yo? ¿De petanca? Yo no sé nada de petanca. Yo no lo entiendo. O sea, sí, sí lo entiendo. Es fácil, hay que acercar a la bolita pequeña, a las bolitas grandes, pesadas. Pero no me da. Yo de eso no saco unos apuntes. O sea, ¿cómo saco unos apuntes hoy? Hoy Martín del sexto A ha acercado mucho la bola al boliche. Y no se esperaba. Porque la tierra batida no le viene bien. Es que no da, no da para hacer vídeos. Por Dios, tiene que mantenerse la categoría esta. O sea, yo no se quedaría después. O sea, yo no se quedaría después. O sea, yo no se quedaría después.